Perdón por este micrófono, pero somos todos iguales. Me toca ser intendente porque soy un vecino máximo. Me parece que se habló de nuestra inspectora jefe en este lugar. Tenemos que hablar en el mismo lugar porque somos todos iguales. Perdón. Buen día a todos. Muchísimas gracias a las escuelas que nos acompañan, a nuestros veteranos, a los bomberos, a los boy scout, a las guías, a todas las instituciones. Recién nombraba muy bien Néstor. Hoy estamos de festejo, más allá del festejo de nuestra patria, de instituciones que nos enojecemos como vecinos de Gerard Rodríguez, el Club Leones, el Costa Brava, el Club Alén. Sinceramente son instituciones que tienen muchísimos años de proyectoria en nuestro pueblo y crecieron con nuestro pueblo. Hoy estamos festejando el nacimiento de nuestra patria, la Revolución de Mayo. Una revolución que la hicieron hombres, que dejaron muchísimo, pero la hicieron hombres junto al pueblo, que es como se hace una revolución. Marcando un ideal, marcando presencia y sobre todo marcando una convicción de ser libres, una convicción de romper lazos con la opresión y con tener realmente una patria. Una patria que nos cubra y nos enorgullezca a todos. La patria no se hace solamente con un acto, no se hace con poner más o menos banderas. Se hace luchando por ideales, por dar igualdad y dar derecho. Lo recién a recién, Verónica, creo que hay que celebrar y hay que festejar y hay que ser agradecidos, hay que ser agradecidos con nuestros ministros de Educación, con nuestros funcionarios, pero sobre todo con nuestra Presidenta. No hay un solo acto en todos estos años de gobierno, de sub-gobierno, igual que Ernesto, del cual, quien les hable, creo que todos los que me acompañan a diario, no tengamos que disculpar o decir que no estábamos de acuerdo con algo. Creo que hoy tenemos que resaltar los derechos que tiene nuestro pueblo y sobre todo los logros conseguidos. Estos años de lucha, estos años de darle otra realidad a los argentinos se hacen cuando hay convicciones, cuando hay un gobierno presente, cuando hay un gobierno del que uno puede estar orgulloso. Orgulloso por lo que se hizo, pero orgulloso porque no se pierden los ideales, no se entregan las banderas. Eso es lo que tenemos que entender y tenemos que resaltar a diario cuando hablamos de nuestro país y hablamos de nuestra patria. Uno tiene la obligación y tiene que tener la convicción de luchar por lo que falta, pero sinceramente cada logro, cada cosa que se hace, no se hace si no tenemos esa convicción y esa pasión por lo que hacemos. A veces nos equivocamos, a veces nos falta una cosa, nos falta otra. No, por esto no fuimos por lo otro. Pero tenemos que darle igualdad a la gente, tenemos que darle igualdad al pueblo, tenemos que incluir a todos los hermanos de nuestra patria. No solamente a un sector o no solamente a el que le va bien, que le vaya un poquito bien y ya está. No, a todos nos tiene que ir mejor. Creo que tenemos que tener muchísima memoria. Muchísima memoria como estábamos en ese 1810. Muchísima memoria como estamos en este 2015. Y muchísima memoria por lo que vamos a seguir haciendo, igualando y dando hacia arriba, y mejorando la meta y mejorando el piso. Lo hablábamos con el Ministro de Educación hace unos días atrás, la cantidad de universidades, la cantidad de chicos que están en la escuela, el eliminar la brecha digital que haya en el DUR, el permitir que los chicos tengan un ingreso para poder seguir en la universidad. Eso nos va a hacer grandes como pueblo y nos va a hacer todavía estar más saludosos de nuestra patria. Tenemos que seguir luchando por lo que nos falta, porque todavía falta muchísimo. Y tenemos que tener muy presente a aquellos patriotas que dejaron todo, como lo fue el General Samantín, como lo fue Belgrano, como lo fue Rosas. Gente que luchó por convicciones, luchó por ideales. Lo de hacer el sable Corvo en esta semana de mayo tiene que ver con un derecho a la igualdad que tenemos que tener todos. El sable tiene que estar en un museo donde lo podamos ver todos y lo podamos ir a ver el sable que tanta historia marcó, no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. No en un regimiento militar encerrado y creer en los pueblos. Y no hay que desfestigiar una institución. Creo que hay que permitir y marcar y saber la historia que tenemos como pueblo y reconocer los errores que hemos tenido como pueblo y seguir luchando por esos aciertos para que se afiancen y se consoliden para que nuestra patria siga creciendo. Hoy es un día de festejos, este es un acto muy humilde. Lo hacemos así porque queremos invitar a todos los vecinos que se acerquen a Plaza de Mayo a ver transporte público, a ver el carro de carril, gratis, para que todos puedan acercarse a los festejos en la Plaza de Mayo. La patria no la hace solamente un intendente y uno funcionario. La hacemos todos junto al pueblo. Y no tenemos que olvidarnos jamás, ni como funcionario, ni como intendente, ni como compañeros, que tenemos que luchar y trabajar por el pueblo por lo que le falta. Sigamos luchando, sigamos festejando, festejemos que tenemos patria, festejemos todos, pero sobre todo con muchísima unidad. Respetándonos entre vecinos, respetándonos entre compañeros y respetando los ideales que aquellos hombres en 1810 tuvieron para una nación libre, soberana y justa, como gracias a Dios lo tenemos linda a la fecha. Que viva la patria, que viva Argentina y que tengamos todos un buen día de la patria de esta Revolución de Mayo. Muchas gracias a todos. Muy bien.